Esta canción que hay aquí, Moñar, es ya de un grito ¡Gracias! 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 Un grito si quiere nota Muy anables Es que Juan, no los iban a dejar ir No los iban a dejar en Chicago Quieren liberación los gritos Mira nada más, cuánto cariño Cuánto amor a la música y a ustedes Felicidades Gracias mi querido Rafa, muchas gracias Y la canción es la que nos queremos despedir Porque ya vienen el año nuevo los reyes En toda la onda, queremos que les dé un regalo A cada uno, a cada uno Hombres y mujeres de parte de liberación De cada uno de nosotros Un regalo, ¿qué les parece un regalo? Un regalo de amor para ustedes Para todos de parte con esta ¡Sí, señor! Una carta por su mesa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te amas Una canción explosiva Soñando en nuestra su vida El día que tú estás esperando Un regalo de amor Mi amor 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 de amor Quiero que te amas Y así soy la detección Quiero vivir y sus contigo Mi amor de amor En el mundo te da su amor, mi amor será tu regalo. En el mundo te da su amor, mi amor será tu regalo. En el mundo te da su amor, mi amor será tu regalo. En el mundo te da su amor, mi amor será tu regalo. En el mundo te da su amor, mi amor será tu regalo. Tu regalo para todos Muchas gracias, yo no me diga hasta la vista